Juan Carlos, el primer guitarrista me dice, mire que hay un loco que está haciendo un taller buenísimo y el taller implicaba montar, o sea una práctica, pues montar las piezas que se iban a estudiar porque se componía en el taller, necesitaba un bajista y yo fui y cuando vi que el tipo decía, si dale dale suena bien, dale dale suena bien y yo dije, ay este tipo es un rock and rollero, y como yo venía a tocar rock and roll con Juan Carlos me pareció simpático hasta que como que el fin del curso de la cosa era en el Teatro Nacional y el jefe nos dijo, muchachos, tengo una misión para ustedes sin acertarla y fue la primera misión de la fosforera claro, porque es bueno decir que el taller funciona al revés, en el taller lo primero es el talento o sea la gente tiene un talento, tiene una idea y eso es lo que importa en el taller lo demás es buscar las herramientas para que esa idea se pueda desarrollar al contrario no funciona, o sea la gente que va así nada más por mera información no, tiene que ir con una inquietud, que quiere hacer algo y tiene las ideas pero que no sabe cómo hacerlo, entonces ahí es que trabajamos y entramos en acción entonces siempre funcionamos al revés, y entonces el trabajo de ensambles es vital es vital porque él aprende en la práctica lo que está estudiando, lo que aprendió y que de verdad lo aprendió, no es que tiene una información allí, que se va por su casa no, 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 el tipo tiene que tocar lo que está estudiando, si no, no sirve Gilberto me estuvo llamando durante mucho tiempo, yo le dije a Gilberto tú no tienes suficiente trayectoria para tocar conmigo y un día iré y me dijo, concha, vale, que Gilberto, que se jale los pelos y bueno, pero no los tiene así siempre, no, los tiene peor y bueno, empecé a tocar aquí y bueno, los tiene peor y sí han estherén le dije a dos y lo último para ti por Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.